Obesidad en México México vive una epidemia de obesidad. El 73% de los adultos y el 35% de los niños y adolescentes tienen sobrepeso u obesidad. Es decir, en total 60.6 millones de personas, el 52% de los mexicanos sufren de esta condición. El sobrepeso y la obesidad, SPIRO, por sus siglas en inglés, es el principal factor de riesgo de discapacidad y muerte para los mexicanos. De acuerdo con datos del Global Burden of Disease, el SPIRO se asocia principalmente con diabetes y enfermedades cardiovasculares, pero también con trastornos óseos y musculares y algunos tipos de cáncer. En México, el país con más obesidad en el mundo, se diagnosticaron de enero a noviembre de 2014, 323.110 casos nuevos de obesidad. Según la Secretaría de Salud, el mayor número de nuevos casos por grupo de edad se encontró entre las personas de 25 a 44 años, con 124.705 casos nuevos. Es decir, casi el 40% de los nuevos pacientes por obesidad están en ese rango de edad. La Secretaría de Salud informó que México, líder mundial, también en obesidad infantil, registró de enero a noviembre pasado 35.157 nuevos casos de obesidad entre niños de 1 a 14 años y 15.626 nuevos casos entre jóvenes de 15 a 19 años. Las causas de la obesidad infantil, dicen los especialistas, son poca o nula actividad física y la ingesta de alimentos hipercalóricos, que son ricos en grasas, sal y azúcares, pero pobres en vitaminas y minerales. La Secretaría de Salud